bienvenido al canal del nota siéntate acoplate y ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy voy a hacer una dinámica de vídeo diferente que espero que te mole colega porque voy a resumir un poquito de lo que más me ha llamado la atención en numerosos aspectos de este new york pro espero que te mole venga vamos a ello físico más estético y estaba danzando yo por este new york pro cuando me topé con este culturista que dije pero si se parece al superman y también una mezcla de logan franklin joder pues sí estamos hablando de lucas giannini un brasileño que me ha flipado esa estética principal que tiene hay que comentar detalles del post en que no lo no es muy allá posando pero que tiene un balance general que a mí personalmente me gusta mucho y es muy dado a sacar los trapecios pero cuando tiene una pose buena cuidado que es francamente estético y me recuerda mucho a lo que era logan franklin o franklin logan o bueno ya sabéis quién es y aparte pues ese aspecto de superman que es verdad que tiene un aire que te cagas pero francamente vamos a ver si nos centramos en el tema del físico a mí personalmente me ha gustado muchísimo creo que es un culturista clásico muy completo y que hombre con tiempo puede dar una sorpresa tiene ciertos fallos sobre todo la del tema de la espalda es un punto débil pero como estáis viendo tiene un vacuum acojonante y también unas formas bastante bonitas el pectoral tampoco es uno de los más bombeados que digamos pero son ya puntos de trabajo y también con el tema del posting porque ya estáis viendo que tiende a sacar demasiado trapecio viene con el chip un poquito cultureta pero hay poses como estas que dice joder macho que guay que buena estética y que buen frame tiene el chico este no es que en su totalidad tenga la mejor estética pero si os digo que para mí puede llegar a tener uno de los mejores potenciales para tener la mejor estética ahí está porque hay algunos fallos como veis de posting y que todavía a la espalda le queda ahí trabajillo sobre todo porque se chepa en exceso y la condición no es muy allá pero tiene un potencial tremendo para ser uno de los clásicos más estéticos pasamos al culturista más masivo no hay lugar a dudas que nick walker es el culturista más masivo desde luego pero también tenemos que mencionar a dos culturistas más que yo también les voy a reconocer pues esa masividad el primero es team budesheim que o budesheim o ahora me diréis pues se le pronuncia a haja ajustar pues eso mismo el caso que aquí team me parece uno de los culturistas más masivos que se han presentado en la línea músculo redondo lleno pletórico no es de los más estéticos pero también tenía muy buena condición y para esa cantidad de músculo a mí personalmente es uno de los culturistas que más me ha gustado ver seguramente no sea top en los campeonatos importantes pero para mí es un culturista que puede dar mucha guerra los de la línea de arriba desde luego y si hablamos de masividad tenemos que hablar de ángel calderón porque a mí personalmente me ha gustado mucho la versión que ha presentado que sí que todos tienen puntos débiles desde luego al igual que nick walker es muy masivo y la zona media a veces se le escapa pues ángel igual pero me ha gustado tanto esta versión que tengo que nombrarlo porque es que nunca la he visto con estas piernas y sobre todo también con las mejoras de la espalda que me ha flipado mucho verlo y en comparación con los otros competidores no estaba pequeño ya se le veía bastante bien y que ahora mismo entre en el circuito de las américas como decimos aquí es algo también bastante positivo para que se le conozca para que la gente también tenga más presente el nombre de ángel calderón y como estaréis viendo en las imágenes la espalda y las piernas han mejorado mucho respecto a su versión de 212 por lo tanto me alegro muchísimo y yo como lo he visto tan masivo también entra dentro de este apartado pasamos al culturista mejor condicionado aquí no podía entrar otro a mi entender ha sido el culturista con mejor condición mejor piel de toda la plantilla tanto de open 212 classic o memphysic y eso que memphysic también voy a mencionar a uno que me ha gustado muchísimo la condición que ha llevado lo que pasa que o led está un escalón todavía por encima como podemos ver aquí en la espalda es una locura lo que podemos ver aquí es una separación buenísima nunca ha visto o le con tanta profundidad y con esa piel tan fina impresionante por parte de oled y ni que decir tiene que fran spin se consolida todavía aún más como uno de los mejores preparadores del mundo del culturismo una auténtica maravilla para la vista lo que ha presentado aquí olex de la mano de fran spin y esperemos que en el misterio limpia presente también esta versión en 212 que yo auguro un muy buen misterio limpia para oled también vamos a mencionar la condición y lo que ha presentado a li vilal me ha gustado muchísimo las mejoras que ha traído y la condición que se pide en esa categoría sabemos que no es una condición tan extrema como el culturismo o en 212 o incluso en classic pero también se requiere de una muy buena condición aparte que ha mejorado mucho la espalda creo que ha venido en el punto perfecto para lo que es menfisic una de las razones para llevarse el campeonato y pasamos a la mayor decisión fíjate que llevaba tiempo siguiendo a este culturista e incluso hice un vídeo de él hace poco comparándolo con flexweller porque tenía algunos matices muy parecidos y creo que es uno de los físicos más estéticos y con mejor proyección pero creo no sé lo que habrá pasado en el tema de la preparación pero la presentación en que aquí en este en new york pro para mí ha sido un verdadero despropósito porque si lo vemos hace dos años no estaba bastante bien a mí me gustaba muchísimo la estructura y le vaticinaba un futuro de la leche pero es que las mejoras respecto a hace casi dos años a este new york pro no ha habido unas mejoras considerables es que lo vemos prácticamente igual incluso de la parte de arriba todavía muy blando y cosa rara porque también tiene el mismo preparador que nick walker matt jansen cosa que me ha sorprendido bastante pero bueno no sabemos cómo es este mundo y las cosas que pueden haber pasado pero la progresión no ha sido buena y a mí me da mucha pena porque es que considero que puede ser un culturista top incluso llegar a ser mistero limpia porque tiene una estructura acojonante y tiene rasgos estéticos muy buenos para llegar muy lejos pero por x razones no no ha tenido esas mejoras ni esa progresión veremos a ver y estaremos pendientes de lo que pase en un futuro con quinto narilla o araya como se llama ya sabéis yo como soy yo con los nombres pero de verdad un poquito decepcionado porque incluso este culturista ha quedado por delante de ángel calderón y tim budesheim y no me parece que estuviera mejor que ellos pasamos ahora a lo más sorprendente desde luego lo más sorprendente para mí ha sido el duelo entre martin fitwater y nick walker porque han estado muy cerca ni cual que era ganado por un punto y a mí martin fitwater creo que se ha presentado en la mejor forma de su vida incluso mejor que cuando compitió contra good beat o cosa que era muy difícil de superar y aquí ha mostrado su mejor versión por lo tanto me parece sorprendente que nick walker un tercero del mistero limpia haya ganado por un punto a un culturista que todavía no ha pisado el mistero limpia y eso es más que sorprendente también hay que decir que después de la lesión de femoral se ha presentado una condición muy decente nick walker no en la mejor de su carrera también dicho por taylor mannion que yo ahí concuerdo con él y que en la mayoría de las poses nick walker ha controlado muy bien la cintura pero sabemos que es uno de sus puntos débiles lo que es la estructura la cintura porque a mucha gente con tanta masividad pues la cintura no le respeta tanto incluso en las transiciones se le ha visto un poquito dilatado pero en la mayoría de las situaciones nick walker lo ha hecho muy bien como vemos también los oblicuos han crecido en exceso y hacer frente con esa estructura a alguien tan estético como martin fitwater pues ha sido una batalla muy cojonuda y martin aquí en el más muscular me parece que lo ha hecho pero de la hostia porque me gusta mucho lo que ha presentado martin fitwater y espero ver el mistero limpia en un top bastante alto si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi formación en mi página web www.selnota.es y tenerte en contacto conmigo para cualquier asesoría y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a másmusculo.com pon mi código el nota que te harán un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo